¿Quién es Luis de Llano Macedo? Un productor de televisión y espectáculos con una trayectoria de más de cuatro décadas de constante actividad en la industria de la música y el entretenimiento en México. Integrante y heredero de una de las familias con mayor trascendencia en los medios de la radio, la literatura, el teatro, el cine, la televisión, la música y los espectáculos en nuestro país. Es protagonista del desarrollo de la televisión en México, desde Telesistema Mexicano a Televisión Independiente de México y Televisa. Productor de telenovelas emblemáticas, creador de series televisivas que innovaron en su concepto y han permanecido en la preferencia del público televidente hasta el día de hoy. Precursor y promotor de fórmulas y grupos musicales que siguen superando fronteras, generando estrellas y renovando su permanencia a través del reencuentro con un público que trasciende generaciones. Realizador y responsable de grandes eventos del espectáculo en México, América Latina y España, festivales internacionales, entregas de premios y conciertos masivos de las estrellas musicales internacionales de mayor importancia que han visitado nuestros más impresionantes escenarios nacionales. Pionero de las revoluciones y fenómenos musicales de la juventud en México, del rock and roll mexicano, del rock en tu idioma, al surgimiento, desarrollo y éxito de los más destacados grupos y solistas de habla hispana en nuestro país. Es un cronista de varias eras y décadas de la industria del entretenimiento en México y narrador literario de su tiempo, experiencia y actualidad en los medios masivos de comunicación. Es un joven por decisión propia cuya trayectoria y constante interacción con la juventud guía a las nuevas generaciones millennials de comunicadores en la industria del entretenimiento. En esta era de la velocidad, el cambio y la constante transformación de los medios masivos, las nuevas plataformas del entretenimiento, todo esto es y ha sido Luis de Llano Macedo.